Suave, mi piel se mueve en el aire Suave, mi piel se mueve Suave, mi piel se mueve en el aire Suave, mi piel brilla en el agua Suave, mi piel se mueve en el aire Suave, mi salvaje despierto en su nula abrumada tu vida Sumergida en mis adentros, nadando en fantasías Atravesé mi herida cruzando un mar de lágrimas rosas Me soñaba tocando el cuerpo probando tu boca Mientras que suave, mi piel se mueve en el aire Suave, mi piel brilla en el aire Suave, mi piel brilla en el aire Y el filo del aire, me deja sin aire Cristales fríos Voy sacándote la ropa, no puedo parar Voy directo al paraíso de tus labios Mientras que suave mi piel Atraviesa ese mar Un sueño salvaje despierto en su nula abrumada tu vida Sumergida en mis adentros Sumergida en mis adentros, flotando en fantasías Atravesé mi herida cruzando un mar de lágrimas rosas Me soñaba tocándote el cuerpo probando tu boca Mientras que suave, mi piel se mueve en el aire Suave, mi piel atraviesa ese mar Suave, mi piel brilla en el agua Y el filo del aire, me deja sin aire Mientras que suave, mi piel brilla en el aire Mientras que suave, mi piel brilla en las rosas Mientras que suave, mi piel brilla en el aire Suave, mi piel brilla en el aire